Oraciones para una gotita de agua es el título del libro más nuevo de tu servidor Mauricio Pérez. Oraciones para una gotita de agua contiene una colección de las oraciones con las que cierro mi programa semanal Pasión por el Evangelio. Oraciones para una gotita de agua, un libro que nuestro auditorio ha pedido por mucho tiempo y que ya está disponible en edición impresa y también para Kindle en Amazon.com y en nuestro sitio semillasparalavida.org. No hay gota de agua más perfecta que una lágrima derramada por amor. Oraciones para una gotita de agua, un libro que no debe faltar en tu colección. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Sabes qué enseña la iglesia católica sobre los ángeles? Lo puedes aprender en el Catecismo de la Iglesia Católica. En la primera parte que nos habla acerca de la profesión de la fe, hay una segunda sección que explica la profesión de la fe cristiana y en ella, en el primer capítulo, encuentras la enseñanza de la iglesia católica acerca de los ángeles en los numerales 328 al 336. Esto es lo que enseña el Catecismo. La existencia de los seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. ¿Quiénes son los ángeles? San Agustín dice respecto a ellos, Angelus offici nomen est non nature, queris nomen uius nature, spiritus est, queris officium angelus est, exeo quod est, spiritus est, exeo quodayit angelus. El nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen, como vemos que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, le pertenecen, porque fueron creados por y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Ahora un paréntesis personal para explicarte que estos tronos, dominaciones, principados y potestades, de las cuales habla San Pablo en su epístola a los colosenses, son diferentes coros angélicos. Continúa diciendo el catecismo, le pertenecen más aún, porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Dice la carta a los hebreos, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Desde la creación, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos, anunciando de lejos o de cerca esa salvación, y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor, y el del mismo Jesús. De la encarnación a la ascensión, la vida del verbo encarnado, está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, dice la carta a los hebreos. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo, no ha cesado de resonar en la alabanza de la iglesia. Gloria a Dios. Los ángeles protegen la infancia de Jesús, le sirven en el desierto, lo reconfortan en la agonía, cuando él habría podido ser salvado por ellos, de la mano de sus enemigos, como en otro tiempo Israel. Son también los ángeles quienes evangelizan, anunciando la buena nueva de la encarnación y de la resurrección. Con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. De aquí que toda la vida de la iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. En su liturgia, la iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Invoca su asistencia, como en el Te pedimos humildemente del canon romano, o en el Al paraíso te lleven los ángeles, de la liturgia de difuntos, o también en el himno querúbico de la liturgia bizantina, y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles, como San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los ángeles custodios. Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida, escribió San Basilio Magno. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos a Dios. Esto es lo que enseña el catecismo. Si quieres leerlo con detenimiento, te lo repito, esta catequesis está contenida en los numerales 328 al 336. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.